¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de Clubhouse jugando Kundo Kaimi, que era un personaje Bueno, que es un personaje que a día de hoy Suelo utilizar bastante, bastante poco Perfecto, ese muerto, por lo menos Le hemos hecho a Rifra, a la Ivana Eso sí, es el Breacher, así que estamos jodidos, la verdad Voy a hackear los teléfonos Ya que los tengo aquí, no creo que haya nadie O por lo menos viniendo, lo que sea, así que Aprovechamos, cogemos las cámaras Y le damos caña, va, venga va No tenemos Breacher, pero ahora mismo estamos jodidos No quería que matase a la Ivana, chavales Pero lo acabo matando, tío, ¿qué es? ¿Ese lleva un tirito? Vamos a ver si me vuelve a piquear No creo, le he dejado tocado Vale, no creo que pique ese pavo Vale, perfecto, pues nada, pues vamos a ver Lo que podemos hacer, gente, no tenemos Breacher Es la putada de todo esto, la verdad Perfecto Vamos al lío Tengo este detrás del server, ¿no? Vale Voy a ver si me pique Muerto eso A ver si me piquea el otro Vale, se va Voy a llamar Voy a tirar humo a la mira Vale Bueno La mira está detrás de la mira Ok Vale Y mi gente, mira Mi gente, mira Buenas Sí, señor Nice Qué bien jugado por parte de mi equipo, ¿eh? El back ese tirando las granadas y todo por abajo Qué bien jugado, tío Sí, señor Gente Nice Qué buena entrada la hemos hecho ahí El dock Que ha pecado de agresividad El pavo ese también El kazkan, pues bueno Se ha llevado la ibana Pero la verdad que lo hemos hecho bastante, bastante bien Yo iba a entrar 100% con los humos Iba a aprovechar que también tenía un compañero pusheando por la zona de construcción Así que le íbamos a hacer un sandwich Quiera o no la mira Se lo íbamos a hacer 100% Y la verdad que ha salido bastante, bastante bien Oye Para ser mi primera vez que estoy jugando con Dokkaebi Es que nunca se me ha dado mal las armas semi-automáticas, gente Sobre todo la MK Es un arma que me gusta bastante De hecho, es un arma que he utilizado bastante Con Aruni Como la tiene ella Pues la he utilizado bastante Porque Aruni es un personaje que me gusta Y de vez en cuando me da por jugar con las armas semi-automáticas Y la verdad que está muy, pero que muy bien este arma Pega unas hostias Que no tienen ningún tipo de sentido No sé cuánto daño tiene por bala Pero pega unas hostias que es una locura Aparte Tiene la mira 40.0 Que literalmente es la mira más larga del juego Que es la que llevo en el arma puesta Esta mira que tengo en la MK La tienen todas las armas semi-automáticas Y joder Es la mira más larga Con mayor zoom que tiene Que hay, mejor dicho, en el juego Y es una completa locura La verdad A mí me gusta mucho porque es muy precisa Tampoco Es muy tosca, ¿me entendéis? Sino que es bastante, bastante limpia Y puedes ver bastante, bastante bien Porque tiene Un pequeño circulito en el medio Y tampoco tapa mucho Como digo, no es muy tosca La verdad Y sinceramente a mí me gusta Sinceramente a mí me gusta Y siempre la suelo llevar Cuando juego con Las armas semi-automáticas Principalmente en la MK La verdad Que es el arma semi-automática Diría yo Que más utilizo Y hoy estaría también El arma semi-automática No sé hablar El arma semi-automática de Maverick Que también la suelo utilizar De vez en cuando Que llevo mil años Sin jugar con ese arma Tío, me debería de grabar Un gameplay con ese arma La verdad Ese arma es la polla Y yo muchísimo tiempo Sin grabarme un gameplay Con ella Vale, pues nada Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Esta vez no tenemos Ivana No tenemos Breacher Eso es una putada La verdad Vale, quiero ver Cómo está la zona de barja Gente Hay que ir a abrir La trampilla de De esto Vale, tenemos una persona aquí Yo creo que aquí Va a estar bastante Bastante complicado Pushear Así que lo que vamos a hacer Va a ser abrir La trampilla de De Alemania Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Bueno Se la abro, se la abro yo Antes de que vaya No está Se ha desabierto Porque No quería que gastase eso ¿Sabes? Con las armas semi-automáticas Puedes abrir las trampillas Con poquitas balas Y la verdad Que está genial Vale, tenemos En azul a Begil Esto es Starless Vale Ok La esta se tira Vale Pues voy a tirar llamada Voy a pushear con ella 100% Vale Vale Voy a meter otra llamada Vale Ah, tenemos otro detrás Mira Vale 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 Pues está Super low No hay zombie He's low Ay Me la ha pegado Henda Oh mío, mío, mío Window, Picklefoot No No me jodas Brother ¿Por qué? ¿Por qué entráis uno a uno? No me lo puedo creer Está uno de vida el bandit No me jodas Bro Esta ronda era para ganarla Tío Está literalmente Dos para Dos defensores Contra cuatro defensores Cuatro atacantes O así, bro Está súper tocado el bandit Bandit is behind the server Be careful Seafor Seafor Bro, pero pushearle a la mira En construcción, tío No entre los dos por una ventana, brother ¿Pero qué es eso, hermano? ¿Qué es ese push, bro? Hostia puta, chavales Vaya troleada de ronda, tío Vale, la mira se ha empanado, bro Literalmente la mira La mira Pusha push Eso es, buena La mira se ha empanado, bro Hemos ganado esta ronda de milagro, tío Pero qué mal pusheado Qué mal pusheado ha sido todo esto, la verdad Hemos ganado esto de milagro Porque la mira es malísima Se ha empanado de una manera increíble Pero la madre que me parió, tío Era free la ronda, literal, eh Momento que me he cargado al Al Jager dentro de construcción Y me he cargado también a la persona esta Que estaba En... ¿Dónde estaba el pavo? No sé, la verdad Bueno, pues eso En metales Bro Ya éramos como Cinco atacantes Contra tres defensores Quiero decir Aunque tengas que entrar por una puerta Si entramos todos a la vez Y en un momento Donde puedan estar distraídos Joder Se le puede hacer bastante, bastante fácil, eh Pero bueno Está igualmente bien La hemos ganado Así que no me voy a quejar más La verdad Porque si la hemos ganado ¿Para qué me voy a quejar? Pero bueno Vamos al lío Es impresionante Que estemos ganando en este mapa En ataque Eh... Sin Breacher, eh Esto es una locura Van a ir ahora A la zona de abajo A la zona de capilla Lo más seguro No creo que sean tan... Bueno No creo que sean tan masocas Y diría que van a ir 100% A la zona de abajo A la zona de capilla Así que va a estar más complicada aún Porque no tenemos Breacher Así que veremos a ver cómo va La verdad Veremos a ver cómo va Sinceramente Vamos al lío, gente La verdad, por cierto ¿Qué opináis de la skin Que llevo en la MK? Es una completa locura, eh Y realmente es de las mejores skins De... De... Bueno Que hay en Hero 6 De... Creo que era de equipo Puede ser Puede ser que sea de Dark Hero Creo que sí Diría que es la mejor skin De todos los equipos Que hemos tenido En todo lo que llevamos de juego Y aparte La mejor skin en general Del juego Es una locura La verdad Es una completa locura Vale Pues si está en la zona de abajo Efectivamente Y tiene un Orich Ojo con el Orich Está reforzando trampillas Vale A ver a ver qué hacemos Tienen también Kazkan Ojo, cuida con eso, eh Gente Ojo, cuida con eso Porque se la puede... Nos la pueden liar Tenemos al Orich En lo más seguro En la zona de arriba, eh Vamos a abrir la zona de garaje No quiero que me tome la zona de garaje No me jodas, bro Joder, macho Impresionante, tío Vale, vamos a dronear esto Vas contra aquel día Tenemos al Orich por aquí, eh Vamos a ver si hay trampas Lo primero que todo Vale Ok Hay nadie aquí Podríamos entrar Vale Vale El Orich está en jib Voy a ir a buscarlo Voy a ir a buscarlo Vale Vale Diría que se ha dropeado No, ha vuelto a subir, eh Nah, y tengo al otro abajo Joder, qué latas de mierda, bro Ay, la madre que los parió De verdad Vaya ratas de mierda asquerosos, bro Con Kazkan, con Bill Y con Orich Es que vaya, váyatela Vaya putas ratas de mierda Nah, es que Es que váyatela, bro Vaya putísimas ratas Bueno, igualmente le he metido Dos rondas Qué putas ratas de mierda, bro Es que voy a jugar con Kazkan yo también Por hijos de puta, tío Por ratas de mierda, tío Qué asco, tío Qué putísimo asco, bro Qué sentido tiene, tío Es que la madre que los parió Bueno, pues nada En esto se ha convertido Y los seis, amigos No pasa nada Me voy a poner yo un Kazkan ahora En la siguiente rueda Y ya está Y esto es así No pasa nada No pasa nada, chavales Vamos a jugar así como ellos Y ya está Vamos a ganar fácil Y punto y pelota, la verdad Eh, no hay más No pasa No pasa absolutamente nada Este pavo que no tiene nada que hacer Lógicamente Pero Pero bueno No pasa nada No pasa nada, chavales Lo que os digo Vamos a jugar como ellos Y ya está Es que al final Jugamos así y punto, ¿sabes? Es lo que hay, sinceramente Y encima se puede hacer Y baja el pavo, ¿sabes? Es que es putamente ridículo, bro Vale, vamos a pillarnos un Kazkan, ¿vale? Vamos a pillarnos un Kazkan Vamos a ver si Si, bueno Podemos hacer algo Y escúchame una cosa Como no se pongan bandit Los de mi equipo Juego bandit detrás del server Y no abren, ¿vale? Se han pillado un bandit Perfecto Abre un Kazkan 100%, ¿eh? No os lo digo 100% Tenemos ganas de impacto El Vigil abrirá rotaciones, gente Porque el C4 me viene muy bien C4 me viene muy bien, gente La verdad Vea, va Voy a confiar en que Que el Vigil va a abrir rotación Vigil, can you open rotation, please? A ver si A ver si lo puedo hacer Si no lo hace Me cago en su puta madre, la verdad Porque me la podría haber puesto yo Pero bueno Como las tiene él Espero que no le cueste mucho soltarla Efectivamente Vamos ahí, chavales Vale, como esto Hermano, cancela, bro Vale, perfecto Vamos a darle a forzar al garaje Le ha pedido, gente Importantísimo garaje Ya lo sabéis Perfecto A ver si alguien se queda en garaje Nos podríamos cuidar nosotros También te digo Vale Vamos a darle a forzar al garaje Chavales, me gusta Y vamos a poner trampas por aquí abajo Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué ocurre, la verdad Perfecto Vale Vamos a poner una trampita por aquí Perfecto Una trampa aquí Vamos a poner otra trampa aquí Bro, rápido, cabrón Madre que te parió, bro No va a dar tiempo, tío Van a estar ya aquí Madre que los parió Voy a tener tiempo, tío Para colocar todas las trampas Que yo quiero, bro ¿Qué están ponchando esto? ¿Vale? Vale Perfecto Aquí lo que vamos a hacer de la trampa Perfecto Vale Aquí no hay nadie Se están abriendo No tenemos... Joder Vale, vamos a aguantar aquí, va No tenemos esto reforzado Vaya troleada Vale Tengo gente aquí abajo A ver si se la puedo pegar de primas Vale 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 Último está abajo Último está abajo ¿Qué haces ruido para que la era? Vale, está fuera Está fuera, está fuera Perfecto Vale, pues aguantamos Va a ir por gimnasio y todo eso A ver si se come los kazkan A ver si se come los kazkan, gente Pues de momento esta ronda yo creo que está ganada 100% la verdad Así que está perfecto Vale A ver si se come los kazkan, va Perfecto, mira Está rompiendo todos No me lo podría llegar a creer esto Esto es completamente impresionante Como ese pavo me ha matado a 100 de vida que estaba Y literalmente ya me había ido de ahí Es que ya me había ido de ahí Es que literalmente me ha colado las balas Me ha colado las balas Por el único hueco que había en la chapa esta Ya sabéis el tío pixel ese Pues me ha colado alguna bala por ahí Segurísimo Porque es que no me ha podido matar de otra manera Literalmente Es que, vamos a ver No hay otra forma Para que ese pavo me haya matado de esa manera Me ha tenido que colar Cuando me estaba yendo ya Una bala O dos balas Por literalmente la rendija De la chapa esa del típico pixel Te lo juro, tío Y así es porque me ha matado Impresionante, sinceramente Impresionante, la verdad Estaba el pavo tumbado Es que, es que No tiene ningún tipo de sentido Pero bueno Hemos ganado igualmente Se iba a complicar Pero hemos ganado La verdad que el bandit lo ha hecho bastante, bastante bien Eso sí lo habíais tocado, eh No sé cómo no me he matado, tío También te digo Pero bueno Está bien, chavales Vale, tenemos lesión Podemos hacer rotaciones Así que la verdad que no está nada mal Vamos a poner trampas, amigos De Kazkan A ver si nos podemos llevar a alguno La verdad Vamos a hacer esto Por si cuela cuela Vale Vamos a meter esto por aquí Me gusta Perfecto Vamos a colocar Esto también por aquí Vale Voy a poner dos aquí, eh 100% Perfecto Voy a colocar Una aquí Una aquí Y otra aquí Y otra aquí, gente Y ya está Y estaría perfecto Así estaría perfecto Y aquí Perfecto Venga Esta Por si se ha acercado al mundo Perfecto Vale, pues ya está hecho Tenemos aquí Vale A ver, tiene C4 Está el pavo Está aquí mirando cámaras Me voy a ir Yo Literalmente No quiero saber nada Vale, voy a mirar cámaras A ver cómo está esto Perfecto Está endroneando Vale Ojo atrás Vale Están en tierla Ojo con esto Buen C4 Muerto 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 el de tierla, amigos Vale De momento en azul no hay nadie Perfecto Vale Vamos a meternos en punto de A Vamos a aguantar este ángulo Por si nos bajan por escalera azul Vale Escalera azul Perfecto Aguantamos Lo tenemos A ver si se la puedo pegar de one tap Vale Perfecto No me bajas ¿O qué? Literalmente ¿A qué estás esperando, bro? No comprendo Y no comprendo ¿A qué estás esperando este pavo? Somos dos para cuatro Vale Tenemos uno en principal ¿Uno principal y el otro? Principal ¿Bala? No HP 25 Vale ¿Bala? 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 o que falta un agente de los defensores faltan cinco segundos defensores en la misión fracasada literalmente wow el pavo se lo estaban espoteando no me lo podría llegar a creer bro se lo está espoteando la tuit gente dios santísimo el pavo que se había comido el kat cam bro la madre que lo parió dios se prefer que me ha hecho yo como literalmente como y nada es porque me estaban espoteando dio la puta tuit para que veáis lo importante que es rematar a un niño y cómo os la puede liar un niño ha ganado la ronda por el injure porque el pavo no sabía dónde estaba y yo le iba a matar pero literalmente el pin que ese amarillo es lo que ha hecho para que el pavo pudiese ganar la ronda literal porque sabía dónde estaba exactamente así que simplemente ha tenido que apuntar a hacer periferia está sabes entonces ya está yo no me esperaba que me que me viniese apuntando el pavo a mi posición exacta sabes qué locura tío la verdad que no me lo esperaba para nada pero bueno para el pavo igualmente buena ronda tío se lo ha sacado la verdad se lo ha sacado bastante bastante fuertemente la verdad vamos a reforzar trampillas gente pero nada igualmente esto se gana ha sido un contratiempo sinceramente pero bueno no pasa nada perfecto vamos a reforzar todo esto vale o sea reforzamos me gusta ok perfecto la zorro que supongo que irá reforzar chaquetas me gusta vale y nosotros que nos vamos a ir ya para abajo podríamos hacer spam pick nos la jugamos no nos la vamos a jugar hay tres dos amigos no quiero llegar al empate porque si no el vídeo dura 45 minutos perfecto tenemos vas a jugar aquí no sé si la valcriba va a querer jugar aquí pero no sólo vamos a jugar por aquí la verdad así que perfecto me gusta a saber qué podemos hacer gente tenemos cámaras de valquiria a ver las cámaras a eso las mismas cámaras bueno ojo be careful blow y ojo también principal también principal tierra todo esto one kitchen no donce lo donce lo donce lo tenemos a uno por aquí está la estabilidad no no me lo podría llegar a creer yo esto bro literalmente bala coming blue rushing oh bottom he's in blue lion low hp ok bala los atacantes han localizado una bomba protéjanla el enemigo ha localizado una bomba hasta el pavo está jodiendo ha sido troleado eso que era un enemigo el ultimo azul bala aaa nice gente un placer como siempre dejar un like una suscripción que es completamente gratis y nos vemos en el próximo video buena partida chavales si señor un poquito tensa eh la verdad que se nos estaba complicando bastante sinceramente eh pero bueno bastante bastante bien gente nos vemos en el próximo video chao chao adios adios